Buenas tardes. Muy fácil se resuelve este partido. Racing 0, Arandina 0. El Racing inoperante ante un equipo como el Arandina que supo cerrarse atrás, controlar los tiempos del partido, simplemente no hubo control por nuestra parte en ningún momento, no tuvimos apenas llegadas y tuvimos una operancia totalmente para materializar nada, porque no hicimos nada. Por el lado más positivo, ninguno, lo siento mucho. Por el lado más negativo, analizar que ya son cinco jornadas en las cuales tan solo el partido contra el Celta B, que bueno, sin jugar demasiado bien pudimos sacar adelante, pero esto nos lastra y nos hace separarnos de la cabeza, que es nuestro único objetivo. El Racing en esta categoría debe ser el Madrid o el Barcelona, como mejor lo queramos ver, que tiene que luchar por un único evento por el campeonato. Y quedar primero, de nada nos sirve ganar hace una serie de jornadas al Racing de Ferrol, ha tenido un partido bastante bueno por los cántabros y ahora llegar a partidos como el otro día, en Curuso, hoy contra la Arandina, el otro día con una estorga, y ser incapaces, incapaces de derrotar a equipos pequeños a los que se presupone que debemos de superarles en todas las facetas. Lo meramente deportivo, creo que el centro del campo jugó con el freno de mano de Chao, pensando simplemente en el partido de la semana que viene, en Logroño. En la delantera, sabiendo que ellos iban a jugar encerrados, tan solo jugamos con Dioni, cuando quizás debimos haber sacado primero a jugadores como Kunivali. En defensa, no hemos hecho nada, honestamente, no hemos hecho nada, y por lo demás, lo único bueno de este partido es que no ha habido sanciones que acarren suspensión para los próximos partidos, ni tarjetas, ni elecciones. Lo demás, nada, se salga, nada, honestamente. Sin más, dadle las gracias y os pido que os suscribáis a nuestro canal. Un saludo, hasta luego hombre blanco. ¡Suscríbete al canal!